¿Qué dice? A mí se me importa Que yo a mí me cede A mí se me importa Que yo a mí me cede Porque el que no te da Es porque no quiere Porque el que no te da Es porque no quiere Pero mira atrás hija que escucha La mujer perosa Que yo no la perdona La mujer perosa Que yo no la perdona Porque ella se planta Porque ella está de su sombra Porque ella se planta Porque ella está de su sombra Hasta de su sombra Porque ella se planta ¡Eh! Yo no digo nada Que yo a mí me cede Yo no digo nada Que yo a mí me cede Porque el que no te da Aquello es porque no quiere Porque el que no se da Aquello es porque no quiere Es porque no quiere Aquello es porque no te da Yo no digo nada ¡No! Juno ¡Eh! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor!